Es el M perros Es el saigo locochón Es la genmafia Mister Bruce patrocina en las calles Y en los murales En todo el puto mundo perros No compren piratería Atentos Somos la que mi Sanfe nos respalda Piénsalo bien cuando a mi barrio caigan Vienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara Somos la que mi Sanfe nos respalda Piénsalo bien cuando a mi barrio caigan Vienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara Me gusta vivir la vida con la delincuencia A los 15 años ya cargaba mi escopeta Luego nos enredamos en juegos de la yeca No puedes salir de esta pinche vida chueca Aquí la cagas y la limpias con la tabla Desde morrito estás en abrigos de bala Siempre real debes de tener palabra En la calle también hay cosas de las cuales no sé A ver que tanto cuentan Si cuando me ven se dan la vuelta Son pura lengua suelta Les falta mucha yeca Mi barrio no se parece al barrio de ustedes Es más perros si ni siquiera barrio tienen Muchos homies ya cayeron Los que viven siguen firmes Tumbados por el barrio aunque la gente nos critique Mucho guaguaron Vergaso pa' que se ubiquen Mi colonia me respetan Pues no quieren que les brinquen Somos la que mi Sanfe nos respalda Piénsalo bien cuando a mi barrio caigan Vienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara Somos la que mi Sanfe nos respalda Piénsalo bien cuando a mi barrio caigan Vienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara La vida está cara en la pelona Ya están saliendo las canas Mis homies, carnales, mis panas, malilla, mis compas Y a mí cada día me embara la cama Las puse y me tiran sus tramas Les pinto de dos, te prefiero mi fanta Contados son los que la fían Y los que no fían están en la cana Le ponemos garra a todas nuestras canciones Tenemos bien puestos siempre los pantalones Somos camaleones firmes pa' las misiones A ustedes les falta lo que las gallinas ponen El pedo está cabrón No creo que lo aguanten Solo son puro culón Con pinta de maleante Nosotros vivimos real Jugándole al cantante Si quieres pedo puto Te caemos a tu llante Con un parcho villa Tengo morras en la orilla En la mesa tengo tres botellas de tequila Un par de pastillas Y unos porros de maría Tengo todo lo que diario pide tu chiquilla Somos la GEMI Sanfe nos respalda Piénsalo bien cuando a mi barrio caigan Tienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara Somos la GEMI Sanfe nos respalda Piénsalo bien cuando a mi barrio caigan Tienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara No me dan la pinche talla perros Original cansta Dos mil y siempre perros Tienen con que aquí también hay balas Tienen con que aquí también hay balas Sin perder la fe y siempre dando la cara Tienen con que aquí también hay balas Gracias.